Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya aquí en Despierta RD arrancamos con el bloque de las entrevistas. Nuestro primer invitado esta mañana es el abogado Rafael Linares, quien es el nuevo director de comunicaciones del PRD y su portavoz que comparte con nosotros. Buenos días Linares, ¿cómo está usted? Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todo ese público que les acompaña todas las mañanas y agradecerle esta oportunidad que me dan a mí en nombre del partido y en nombre de las funciones que nosotros representamos, pero por demás en nombre de todo lo que hacemos. Me siento muy bien estando aquí con ustedes. ¿De familia de Gilbert, por si acaso? Gilbert es un hermano. ¿Por el swing que tiene? Yo sabía que él nos iba a quedar callados. Por el swing Linares. Gilbert es un hermano que cuando yo comencé la televisión, Gilbert era un periodista de la realidad. Sí, que él tenía como 20 años en eso. No, no, yo no sé la edad. Sí, sí, 20, 20. No lo aumentan en el lío. En el trabajo. Estoy haciendo, claro. No lo aumentan en el lío con mi hermano Gilbert. Linares sabe que es así, claro. Linares, en esta nueva posición como director de comunicaciones del PRD, ¿qué perspectiva se piensa enfocar, sobre todo sabiendo que ha sido el partido que estuvo aliado al pasado gobierno del PLD, entre otras muchas de las cosas que se supone que están tratando de resurgir o levantar? Mira, las alianzas siempre en cualquier partido son estratégicas. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, nosotros llegamos a una alianza con el PLD, una alianza programática, estratégica, y que ya finalizó en el momento que ya presentaron. Cumplió su ciclo. Cumplió su ciclo electoral. Entonces, ahora todos los partidos, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, todo el mundo está reorganizando la casa. Esa es la función principal hoy del Partido Revolucionario Dominicano, reorganizar la casa. En el caso del Distrito Nacional, nosotros estamos viendo una estructura muy importante, reorganizándose, como te dije, y lo más importante que puede pasar es que el PRD está al tanto de todo el acontecimiento nacional, de todas las cosas que le suceden al dominicano de a pie, a la clase media y a la clase alta de este país. Y yo creo que esa es la función de cualquier partido político. Entablar una relación partido con la sociedad, porque si un partido se divorcia de la sociedad, lamentablemente no puede crecer. Tú no me puedes decir a mí que te estás organizando, que estás organizando una casa, ignorando el alto costo de la vida. O sea, ignorando que para la clase media viene una reforma fiscal, y por eso el partido ha tomado una decisión. ¿Cómo? ¿Viene una reforma fiscal? No, no, o sea, el gobierno ha planteado una reforma fiscal. El partido tiene que expresarse en cuanto a esa reforma fiscal, y como partido lo ha hecho. ¿Por qué? Porque si tú te vas a los elementos que gravitan en la sociedad, te encuentras con clase media, clase alta y clase baja. Entonces, el partido está presente en esos tres esquemas de la sociedad. Entonces, es natural que el partido, dentro de su proceso de reorganización, también exprese esta inconformidad o conformidad con el proyecto. El pasado domingo, nosotros vimos de nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas, la posición del partido. El partido le dice al gobierno que busque otras vías de solución al tema de la reforma fiscal. Y lo entiendo prudente. La población dominicana no aguanta hoy una reforma fiscal. Yo le decía ayer al presidente de la república, en otro medio, que él debió aprovechar su popularidad el 5 de julio, entre el 5 de julio y cuando accede ya al poder, el 16 de agosto, para decirle al país en qué situación recibió el país. Tú no puedes un año y tanto, después que tú tienes una popularidad mermada, tratar de imponer una reforma fiscal. Porque no hay elementos válidos para hacer eso y entonces ahora tiene a la fuerza del pueblo, al PLD, al PRD, a la sociedad, a los empresarios que ya no cuentan con esa popularidad. Entonces, la posición del PRD es una posición sensata. La posición del PRD es una posición válida que, lógicamente, viene a fortalecer lo que son las posiciones críticas de un partido. Dinario, vemos al presidente del partido, Fiquito Vázquez, que está muy activo. El partido se está moviendo en el país entero. ¿Hacia dónde va? Nosotros vamos a una reconciliación con todos los sectores de la sociedad dominicana. Nosotros vamos a, como te dije al inicio, a reorganizar el partido. Y mira, la gente está convencida y está muy motivada. Porque yo decía en una reunión que sostuvimos en el comité del distrito que les digo ya está funcionando. Nosotros lo estamos, el departamento de comunicaciones y toda la estructura del distrito ya comienza a funcionar en el distrito. Tratamos todos los días de estar ahí presentes, escuchando a los compañeros que se nos acercan, llamando a reuniones. Y en una de esas reuniones yo decía, mira, hay una particularidad muy importante. El imperio norteamericano no se crea sobre la base o sobre los rieles del imperio inglés. Se crea sobre la base del imperio romano. Y si tú vienes al día de hoy, toda esa estructura está creada sobre la base del imperio romano. ¿Cómo funcionaba el imperio romano? Cuando tú te vas al PRD y tú dices, del año 61, desde que llegó hay división, 73 división, 86 división, en el año 2004 división, en el año 2011 división, y todavía hay compañeros aquí que ni te guardan para donde Miguel, ni te guardan para donde Hipólito, sino guardan Hipólito, Abinader, José Frank, el grupo, cualquiera. No te guardan figuras, te guardan el hacho, te guardan el partido. Entonces, ese es mi papel, esa es mi función como PRDista. Yo nunca he tenido otra militancia que no sea la PRDista. Yo nunca he abandonado mi partido. Yo creo que esta posición nos las hemos ganado con el trabajo y el esfuerzo de un PRDista. No con eso te quiero decir que cualquiera que no lo sea no puede llegar al partido. Puede llegar al partido. Vamos a reconquistar esas fuerzas peñagomistas para que se vuelvan a insertar en el Partido Revolucionario Dominicano. Y créeme que todos los organismos están funcionando. Ayer Piquito Vázquez tenía una reunión antes de una multitudinaria actividad que encabezaba el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. El hecho de que tú tengas diferencias políticas en el plano ideológico con una persona no quiere decir que estamos divididos. No, no, están divididas las ideas. Y yo creo fundamentalmente en eso. Yo puedo estar o no de acuerdo con... ¿Ya se llegó a acuerdo con Piquito? No, no, no se ha llegado a acuerdo con Piquito ni con su grupo ni con el otro grupo de disidencia. Pero el secretario de organización, ¿no? Pero cuando tú te vas, por ejemplo, a la presidenta de funciones, te va al secretario general, te vas a Fedomusde, te vas a la juventud, te vas a todos los organismos de vida en el partido, tú lo encuentras cercano a Miguel. O sea, tú lo encuentras posicionado en el grupo del partido frente a Miguel. Pinares, yo quisiera conocer tu planteamiento. Hoy inicia la operación Larva. Recientemente, bueno, conocimos esta madrugada los hechos. Y hay una estela de temas vinculados al narcotráfico. Bueno, vimos vinculados recientemente a un funcionario del gobierno. Y varios diputados ya han sido, cuando no citados, han sido investigados, cuando no enunciados en algún espectro. Se habla de que hay un cártel en la Romana, se habla de que en esta operación Larva hay un caso, o sea, parte de los allanamientos se realizan en Capcana. ¿Cómo tú ves el tema narcotráfico en la República Dominicana en este momento, viendo esa sucesión de hechos que se ha presentado? Mira, tú sabes que mucha gente, Loreny y Gilbert, habla del tema narcotráfico por el momento. El narcotráfico hay que estudiarlo permanentemente. Yo siempre he dicho, la República Dominicana mueve 18 mil millones de dólares del narcotráfico. ¿Anual o mensual? Anual. Eso no lo mueve un partido, eso no lo mueve un político, eso no lo mueve un solo banco. ¿Son datos fuertes? Sí, porque están ahí. La JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ha establecido un monto mundial. A nivel mundial el narcotráfico mueve entre 650 mil y 700 mil millones de dólares. A nivel mundial. ¿Cuánto cuartos de un mil? Entonces, a la República Dominicana de esos 700 mil millones de dólares le tocan 18 mil. ¿Cómo lo mueve la República Dominicana? Pero hay otro elemento. Toda la droga que entra a la República Dominicana, el 90% de ella entra por las aguas. Y la República Dominicana ni tiene una marina de guerra fuerte, suficiente para supervisar el agua, las costas. Misteriosamente, misteriosamente Haití tiene más líneas costeras que la República Dominicana. Y eso te lo puedo decir por el libro que estamos configurando, que se llama La Cartografía del Narcotráfico en la República Dominicana. Y todos esos datos interesantes yo lo estoy plasmando en el libro. ¿Por qué te digo que el narcotráfico hay que estudiarlo? Porque el narcotráfico se mueve de tres formas en la República Dominicana. A nivel terrestre, a nivel territorial, pero ya cuando llega. A nivel marítimo, para introducirlo. A nivel terrestre y a nivel externo. O sea, a nivel de exportación. Nosotros importamos y exportamos droga. Aquí no se configura lo que son los cinco elementos de un cártel. Siembra y producción. O sea, siembra y producción que van en un eje. Comercialización. Comercialización. Lavado del dinero. Tráfico de armas y trata de personas. ¿Por qué trata de personas? Porque cuando de Colombia te sale un lanchero con cuatro ocupantes o te sale una avioneta con dos ocupantes o con un ocupante porque ese asiento que está ahí se necesita para cargar cocaína o para cargar heroína, fundamentalmente heroína. Él te sale de Colombia, te sale de Venezuela a la República Dominicana. Entonces ahí se configura un viaje ilegal. Ahí se configura lo que es un viaje ilegal. Y entonces las autoridades migratorias tienen que tomar a esa persona, certificar que esta persona vino sin ningún tipo de documentación porque está prácticamente de polizonte. Si te vas en las aguas, te llevan cuatro o cinco tripulantes y entonces ahí se configura el tema. ¿Linaria hay muchos políticos vinculados al narcotráfico en el país? Siempre lo habrá. Políticos, empresarios. Políticos, empresarios. Empresarios reconocidos, tú hablas. O sea, nombre de prestigio. Mira qué pasa, mira qué pasa. La semana pasada en Colombia fue apresado Daniel Úsuga. Sí. Aquí se embarajó la información quién es Daniel Úsuga o quién es el clan Úsuga. El que salió riéndose cuando lo apresaron porque estaba muerto en la risa. Pero me huele a una entrega controlada por esa risa porque yo conozco la estructura. Yo lo vi, yo dije, pero no es el que está preso a quién. No, lo que pasa es que ese es un desprendimiento de las Autos Defensas Unidas de Colombia y Córdoba que en el año 2006 van a desmovilizarse. Entonces, en esa desmovilización, Vicente Castaño, que había mandado a asesinar a su hermano Carlos y Carlos a su hermano Fidel, en el 2006 se desmovilizan. Entonces, se quedan en la estructura los peligrosos, los César Emilio Peralta, los del Falcón, para que ustedes más o menos vayan entendiendo las estructuras. Los peligrosos se quedan con la estructura del narcotráfico. ¿Quiénes se quedan? Don Mario Velosa, alias HH, y el clan Otoniel, el clan de Otoniel, que son apellidos Usuga. Entonces, ese grupo es las Autos Defensas Unidas de Colombia, la presencia del narcotráfico. Entonces, ¿dónde funcionaba en ese grupo? ¿Dónde funcionaba? Dentro de todo en el Caribe, República Dominicana. Entonces, no estamos viendo esa conexión. ¿A quiénes le despachaban ese grupo del clan Usuga en la República Dominicana? ¿O a quiénes le despachaban en Haití? Hoy el narcotráfico, por ejemplo, el kilo de cocaína, aumenta en Haití por las situaciones. ¿Es como está ahora mismo? No, no, yo no te puedo decir el precio, porque dentro de la estructura, dentro de la estructura... No, no, eso es un número que se lleva. Hay precio. Es un número que se lleva. Sí, claro, yo sé. En cuanto a Puerto Rico te agarra un calgamento, te dice valorado en tantos millones de dólares. Ahora bien, en la selva colombiana, un kilo de cocaína te cuesta 1.200 dólares. ¿En la selva? En la selva colombiana. Oye. Y en una playa dominicana te cuesta 8.000, 10.000 dólares. El mercado dominicano está desabastecido de droga. No, 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 no. Hay mucho. Todo lo contrario. Aquí lo que se ha hecho es propaganda con ese tema. Prensa y propaganda con el tema. Porque aquí no se quiere analizar el narcotráfico de manera científica, como yo te lo estoy analizando. No, no, que él tiene razón en eso. O sea, cuando tú me culpas al PLD, yo digo cayó en un error. Cuando tú me culpas al PRM, está cayendo en un error. La responsabilidad de un partido es igual que la responsabilidad de un banco. Lorenz iba con un millón de dólares y se sienta frente a una persona y yo te digo, ¿pero quién es esta muchacha? Tú sabes que Arturo del Tiempo Márquez fue al banco más pequeño de la República Dominicana a coger dinero prestado. Y el dueño le recibió una tacita de café, se reunieron. Y cuando Arturo del Tiempo Márquez se va en el gobierno de Leonel, el dueño dice, ¿y por qué él viene al banco más pequeño si él tiene tanto dinero en España a coger dinero? O sea, fíjate hasta dónde puede llegar la responsabilidad personal de una persona. Entonces, ¿qué pasa con los políticos? Los políticos son los que hacen las leyes porque tenemos una democracia representativa en el organigrama congresual dominicano. Entonces, los políticos tienen que mantenerse al margen de este flagelo, controlarlo, porque tenemos una dirección que hasta en el nombre ya tú te puedes dar cuenta que no vamos a tener ningún control total. Dirección Nacional de Control de Drogas. O sea, no de eliminación. Yo propongo extender otra invitación a Linares porque nosotros tenemos otro invitado. Y del PRD nos fuimos completamente a droga. Pero es interesante esto. Que Linares domina mucho el tema. No, sí. Y son cosas que uno va aprendiendo también cada día. Pero Linares, te vamos a agradecer de verdad primero aceptar nuestra invitación y ojalá que nosotros podamos conocer un poquito más cómo se va conformando el tema del PRD. Yo tenía varias preguntas que se me quedan. De todos modos, muchas gracias. Linares estará armando otra, una segunda parte de esto. Tal vez mitad y mitad. Mitad de narcotráfico. Mitad partido de narcotráfico. Claro que sí. Gracias, Rafael Linares.